Todo el tiempo pensé que esto no podría ser Míranos amor, míranos hoy Por cada día que debí tenerte conmigo Hoy lo hicimos, míranos hoy En cada oración pido que estés aquí Míranos amor, míranos hoy Ahora recuerda el tiempo en que nada y va bien Lo superamos, míranos hoy Míranos amor, míranos amor Míranos amor, míranos amor Oh my God, oh my God Todo el mundo pensó que no podía ser Míranos hoy amor, enamorado soy yo Todo el día pensando en este gran amor Aquí estamos juntos hoy Cada noche en los sueños estamos tú y yo Míranos amor, míranos hoy Es como florecer, que era el amanecer Míranos amor, míranos hoy En cada oración pido que estés aquí Míranos amor, míranos hoy Ahora recuerda el tiempo en que nada y va bien Todo superamos, míranos hoy Míranos amor Míranos amor Míranos amor Míranos amor Por cada día que Míranos amor Es como florecer Míranos amor Aquí estamos juntos hoy Míranos amor Míranos amor Míranos amor Míranos amor Por cada día que Me he visto en verte conmigo Hoy lo hicimos Míranos hoy Míranos amor